Profesor Marcia Arabia, bueno, le hemos hecho que a la mayoría de los funcionarios un resumen, un balance, podríamos decir, en estos nueve meses, casi diez ya, de gestión, bueno, la actualidad de la institución, los talleres vigentes, si hay otros por comenzar, bueno, lo que nos pueda decir, creo que este mes, no sé si por ahí recuerda la fecha, me parece que se sorteaba la rifa de la cooperadora, bueno, que habíamos hablado con Marcia en su momento, que era, bueno, el dinero a recaudar para mejorar y cambiar el techo, que se llovía, allí en el edificio de la escuela, así que creo que era en los fines de septiembre, así que nos corregirá o no, si se acuerda, Marcia, la cooperadora en la que tenía en vigencia esta rifa, que anduvo muy bien, por lo menos lo que nos habían dicho en la venta, y lo que pueda surgir en la nota, pero antes lo saludamos, ¿cómo te va Marcia? Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos grandes para vos y para toda la audiencia. Bueno, mucha actividad, arranco con lo primero que dije, un balance, lo hemos hecho con la mayoría de los funcionarios, desde que te veías afuera en tu casa que ni sabías que te iban a llamar, para ocupar ese cargo, a hoy, digamos, arrepentido, mucho trabajo, gana de tirar la toalla o al contrario, todo lo que se viene haciendo. Sí, no, con muchas ganas Gustavo, la verdad que era todo un desafío, cuando entramos, sabíamos cómo estaba el estado de la escuela, con respecto a la cantidad de talleres, a la cantidad de alumnos, obviamente sabíamos porque soy profesor, trabajo ahí hace 30 años, siempre uno tiene esa visión a futuro de cómo te gustaría que tu lugar de trabajo sea, así que eso nos alentó con un proyecto a largo plazo, y a poquito se van concretando las cosas, la verdad que estamos muy, muy contentos por el material humano que trabaja aquí en la escuela, desde los administrativos, maestranzas, profesores, y bueno, y las cosas están a la vista, ¿no es cierto? Por ahora creo que estamos haciendo la cosa bien, con muchas ganas, con mucha transparencia, con mucho esfuerzo, más en la situación que estamos pasando a nivel nacional, antes de entrar habían 27 talleres, creo, 27 talleres, con 650 alumnos, hoy tenemos 2.000 y algo, con más de 50 talleres, o sea, los hechos hablan por sí solos, y seguimos trabajando, y vamos a seguir apostando para poder tener la escuela, pasar la escuela al segundo nivel. O sea que se duplicó la cantidad de talleres y se triplicó casi la cantidad de alumnos, por lo que decís. Sí, 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 y no solamente eso, estamos ya, por ejemplo, en Castilla, que no teníamos el exilio de la Escuela de Actividades Culturales, ya estamos adaptando donde era el viejo correo, vamos a ver si podemos tener la sede, así como en la gestión anterior de Darío, conseguimos la sede de O'Higgins, donde figuraba el Banco Provincia, ahora donde figuraba el correo en Castilla, vamos a tener la sede de Castilla, estamos trabajando para tratar de conseguir, es un poco más difícil, y tener un lugar físico para la subsede de Cucha, así que bueno, trabajando a full, tratando de que la escuela no solamente sea un lugar de esparcimiento, que vengan a disfrutar de los talleres, sino también se ha acercado muchísima gente con expectativa de tener una salida laboral, entonces vamos por ahí también, tenemos muchos talleres de oficio, hemos agregado en este último mes, tres talleres que son italiano, peruquería, y... es que tengo un mareo... Ya, hay tantos que se te olvida, ¿no?, por ahí cuáles son los últimos. Sí. Bueno, después te dice que siempre viene después. Ya me voy a acordar. Después viene. Ya me voy a acordar. Italiano, italiano, pará que tengo la ayuda acá, italiano, peruquería ahí, hemos... Mosaiquismo, ahí lo tenemos. Lo que pasa es que era difícil el nombre, por eso no te acuerdas. Sí, sí, la verdad que sí, no, son muchos talleres, todos los meses estamos abriendo talleres, estamos llevando talleres a todas las instituciones, habíamos arrancado con dos instituciones, luego pasamos a dieciocho, ahora estamos en veintiuna institución. Hemos agregado coro en una iglesia de Chacabuco, que habían, por medio de una nota, quince adolescentes, nos mandaron que querían formar un coro en la iglesia, bueno, estamos asistiendo también con ese taller en esa institución. Hacemos lo que podemos, como podemos, poniéndole todo el amor, toda la fuerza, tenemos, ya te digo, los profes, la parte administrativa de aquí de la escuela, estamos todos evocados y alineados en lo mismo, que creemos que la escuela sea un orgullo para nosotros. Juan Marci, cuando decís, nombraste que fueron aumentando las instituciones, ¿qué quiere decir? ¿Que llevan talleres, digamos, descentralizan un poco, mandan talleres de la escuela a algunas instituciones que lo solicitan, digamos? Exactamente, por ejemplo, tenemos adultos mayores, tenemos el hogar geriátrico en el hospital, tenemos todos los CAI, todos los SIC, tenemos iglesias, tenemos, por ejemplo, centros de día, que se van acercando, todas las instituciones que necesiten talleres para sus alumnos, para ellos, y bueno, estamos colaborando en la medida que podemos, porque ya estamos a full, a tope, no tenemos carga horaria como para seguir llevando talleres, pero estamos tratando de cumplir con todos. Ah, está bueno eso, o sea, que está tal vez cerca de un barrio, en vez de ir hasta la escuela de actividades culturales, por ahí tiene el taller en un SIC, por decirlo, o en alguna iglesia, o en algún centro. Exactamente, exactamente, sí. Así que está interesante. Recién decía, el haber sido profesor, y en 30 años tal vez te fue un beneficio eso, ¿no? Lo que vos, en estar hoy en el lugar que estás, porque como decías, cosas que por ahí no te gustaban, o que querías cambiar, hoy lo podés hacer. ¿Sabés qué no hacer por ahí para que no haya malestar dentro del personal, por decir algo, ¿no? El personal o los talleristas. Sí, lo que pasa es que muchas veces, cada director tiene su impronta, no digo que esté mal, pero digo que hablamos el mismo idioma por ahí con mis compañeros. Yo he dado ajedrez, teatro, tango, folclore, en la escuela, o sea, tengo experiencia de, conozco prácticamente desde hace un montón de tiempo a los chicos, sé cómo se maneja en cada uno de los talleres, sé las necesidades que tienen, cuáles son las prioridades. Así que no me costó mucho, prácticamente nada, mostrarles cuáles eran las ideas de cómo quería que funcione la escuela. La verdad que se coparon muy bien los profes, la parte administrativa funciona de maravilla también. Siempre se cometen errores y de a poco vamos tratando de mejorar, recibimos sugerencias permanentemente, tratamos de hacer lo mejor posible. Tenemos una sala de teatro, que desde la época de Cacho Barriento nunca se hizo nada, y bueno, y ahí estamos poniéndole fichas también, abriéndola para que todos los artistas de Chacabuco cuenten con un lugar para poder expresarse. La estamos poniendo en condiciones, estamos cambiando las telas, estamos haciendo la parte de la boletería que no la tenía, arreglamos 80 butacas, conseguimos un sonido nuevo, pusimos algunas luces, estamos preparando también los camarines para que sea un lugar acorde para los artistas, que se puedan cambiar, que puedan no solamente mostrarse, sino pasarla bien también. Así que de a poco, bueno, recién arrancamos hace nueve meses, todo un parto, pero le vamos a meter fichas y la verdad que estamos muy contentos, con muchas ideas, con muchas ganas, y aquí estamos. Te preguntaba en el arranque, no sé si recordás si estaba en lo correcto la rifa que lanzó la cooperadora para el arreglo del techo, el sorteo final es ahora en septiembre, ¿no? Sí, la rifa sortea el 27 de este mes, el 27 de este mes. Y anduvo bien la venta. Y medio complicado, no pudimos conseguir vendedores, tuvimos el apoyo de los profes también, que se pusieron la camiseta ahí, pero bueno, anduvo bien, estamos tratando de vender algunas cuentas que nos faltan, así que te agradecemos que les hayan nombrado para poder difundir, que todavía tenemos aquí en la escuela. Ahora es de contado. Ahora es de contado. Ahora es de contado, exacto. Son 5.000 pesos, y bueno, el primer premio se sortea 2 millones de pesos, el segundo 1.500.000, el tercero 750.000 pesos, o sea, orden de compra. del cuarto al décimo orden de compra es 100.000 pesos, y del décimo al vigésimo, 50.000 pesos. Son dos numeritos por... Eso te iba a decir, tienen dos posibilidades, dos números de cuatro cifras. Dos posibilidades de cuatro cifras, sí. Bueno, así que ahí está entonces, aquel que quiera algo barato, digamos, colaborar con la escuela, y a su vez, bueno, tener la posibilidad de sacarse un premio que no viene mal en esta época. Más vale. También estamos muy contentos porque no solamente estamos haciendo el papel de una escuela de actividades culturales, sino estamos haciendo también un poquito de política más profunda, sincronizando y articulando con otras direcciones y subsecretarías para, por ejemplo, nos sumamos a este proyecto Acompañando Futuro, que eso te lo puede explicar un poco mejor Pablo Correa, que ya... Sí, ya le hicimos una nota hace dos días. Exactamente. Entonces, está bueno también porque pueden... La escuela se puede visibilizar y puede mostrar no solamente el nivel que tienen nuestros profes, sino que podemos aportar mucho más. Sí, va a ser... Nos comentaba que va a ser ahí la escuela para 100 becarios, así que bueno, creo que el sorteo es el 25 también me parece. Exactamente. La semana que viene. Los talleres van a estar dictados todos por profes de aquí de la escuela, así que bueno, muy contento. Bueno, me has hecho un raconto de todo lo que viene trabajando, es variado mucho y bueno, seguramente también la cabeza pensando en agregar alguna cosa. Se viene ahora el verano, imagino también algunos talleres, ya tienen algunos talleres, como decías, en 21 instituciones, pero por ahí tal vez los espacios de pileta y eso, por ahí envían algún tallerista, ¿no? Sí, estamos siempre viendo a ver dónde podemos llegar con los talleres, con las actividades. Ahora vamos a estar el día de la primavera en la Plaza San Martín con los talleres al aire libre ahí en la plaza el día 21 y 22 a partir de las 3 de la tarde. Los talleres son gratuitos, van a poder hacer terámica, dibujo, pintura, juegos lúdicos, ángeles, así que nos vamos a encontrar ahí en la plaza y también ya estamos trabajando mucho preparando lo que va a ser el cierre de año donde queremos que participen todos los alumnos, vamos a hacer una muestra muy grande para que vean los trabajos que se realizan desde aquí de la escuela, así que va a ser toda una fiesta eso también. Bueno, Marcy, yo agradecer de que te hayas prestado a charlar un ratito con nosotros como lo han hecho mayormente los funcionarios de la gestión y contarnos un poco en una entrevista tal vez resumir en diez minutos no es lo mismo resumir diez meses, ¿no? Pero lo más importante creo que lo has contado y bueno, la de UDI se ha enterado de que puede acercarse en cualquier momento de la escuela que hay lugares y no se hacen, hay lista de espera, bueno, hay talleres que son más que interesantes para poder aprovecharlo y en este caso, como decías, en momentos complicados económicos como una salida laboral, ¿no? que también son necesarios, así que agradecerte. No, el agradecido soy yo por hacer que la escuela se visibilice, difundir y ayudarnos en todo, así que te agradezco muchísimo y a disposición. Muy bien, un abrazo Marcy, que sigas bien. Otro. Chau, chau. Chau, chau. La polémica está servida.